y Pudo haber pasado Ozuna cuando pasa cualquier tipo de acontecimiento con esos artistas uno lo escribe por respeto y porque uno es seguidor de ellos por lo menos yo soy fanático de Ozuna desde el primer momento que yo supe de ese pana yo fui fundido con Ozuna todo el tiempo entonces yo cuando él tuvo una situación en el año 2019 que usted se acuerda yo subí una imagen de él esto si no lo hacen viral verdad que él está ayudando niños, está dando comida está regalando fundas entonces él parece que entró a mi perfil porque vio algún video y me iba a escribir y cuando él vio el mensaje que yo le había escrito a él él entonces me dijo wow mi hermano yo no había visto eso estamos activos me dijo un par de vainas bacanas y yo me sorprendí porque yo no me esperaba eso yo me quedé frisado ¿qué fue lo que te dijo Ozuna? ¿un par de vainas bacanas? te lo voy a buscar, te lo voy a leer para que tú veas una vaina bien o sea que tú te sientes contento de que Ozuna te haya escrito pero feliz, no es mi artista, ¿quién si me imagina que Ozuna me iba a escribir a mí? ok, vamos a ver, ¿qué te escribió Ozuna? él me dijo, mío, no había visto esto un abrazo mi hermano aquí siempre para lo que necesite hey, pero bien con un mijo alante, mío claro entonces yo tenía el celular cargando en el momento que él me escribió yo lo vi como 15 minutos después entonces yo lo que hice Ozuna con un osito y una vaina y nada, eso tiene que ser Tomasito jodiendo porque esto es un pana mío que se llama Toma Ozuna entonces yo pensé que era él cuando yo voy a ver que Ozuna es artista yo tuve que prender la luz y todo porque me dio una vaina ¿cómo Dios mío? pero ok, a todo esto de los otros ¿usted le respondió? claro que yo le respondí ¿y qué usted le puso? mío otra vaina bacana ¿pero el qué? que desgracia mi hermano por responderme por tomarse un minuto yo lo escribí para el de baile no te sabes, yo tengo un milésico no, le voto pero no lo puso tú un mío o alante usted tiene que ponerlo un mío o alante mío no, no, no para uno referirse a esa persona no, porque es lo que porque es un tipo el barrio y el Ozuna hay que tratarlo con un mamá bacano ya entiendo altura ok, entonces cuéntame que es lo que está pasando aquí me están preguntando que explique lo del alfa con Tazaki 69 con Tekashi ah, Tekashi sí yo lo voy a explicar todo déjame hacerle un resumen rápido ok para la gente le llegue hagamos un resumen hagamos un resumen todo empieza la tiradera de Lapi y Mozart Lapi tenía un tema que salió junto con sujeto y musicólogo donde le dejó caer par de barras a Mozart la para donde Mozart eso fue como a la 1 de la tarde ajá y Mozart ya a la 1 y 15 tenía el tema que le iba a tirar Lapi con video y con detor quiere decir que eso ya estaba cuadrado entonces a mí los Lapisitas me comieron porque yo dije que ese verso de Lapi en esa canción no estaba y me gustó mala de Mozart que la de Lapi te comieron te comieron WJ me comieron mi acribillán todavía me están tirando ahí pero yo no le paro a eso entonces la canción está buena pero el verso de Lapi no me gustó porque ese no es Lapi que yo acostumbro a escuchar con la rabia que es con la cotorra que es pero lo que yo no entendía al momento fue que quizás eso fue un anzuelo que él tiró a ver si Mozart caía y Mozart cayó en el anzuelo ay cayó si cayó porque le tiró para atrás y entonces eso es rating para los dos porque Mozart no estaba en su mejor momento y Lapi es un estratega eso le sirve para mercadear más su marca ya que tiene una marca de ropa ya entiendo entonces ese es el leito que hay pero tú entiendes que es más que todo mercadeo si si mercadeo mercadeo doble cuénteme ha visto el nuevo programa de telemicro el repertero no lo he visto no no te ha dado eso y ya empezó no lo he visto tiene que verlo esta noche doble tengo que buscarlo para que lo que si que otra cosa doble hay dime también tenemos un pequeño un pequeño altercado entre Caldiví y una figura de aquí de las redes que se llama Aliany García ajá que es lo que está pasando con Caldiví y Aliany Aliany García siempre ha tratado como de llegarle a Caldiví pero tú te sabes que hay niveles y a Caldiví se le llega bacanamente porque yo es dominicana y ella le hubiese dado una mano a esta chamaquita pero espérate es que hay cosas que yo le entiendo como se le llega a Caldiví bacanamente como es eso no buscándole controversia ni hablando mal de ella ok algún día ella te va a ver ok bacanamente bacanamente claro ok entonces que fue lo que pasó Caldiví subió un video con una bandera dominicana y una haitiana y a ella la escribillaron por eso pero ella no se refería a que tienen que unir los dos países sino como que allí en Estados Unidos nos trata mal a los dominicanos y a los haitianos entonces la chamaquita Ileani buscó una controversia hizo una declaración en contra de Caldiví y Caldiví se la comió para atrás ok me preguntan por aquí que si la página o la cuenta de Twitter de Kiko el Crazy que si es de él o es que está hackeada yo no tengo Twitter entonces no puedo abordar esa información mire y que pasó con la cuenta de Instagram de Santiago Matías que la tumbaron se la deshabilitaron esta mañana pero ya él logró ya él logró subirla él creó una que ya tiene 130 mil seguidores en un ratito él dijo que se la va a regalar a un emprendedor o a una pequeña empresa que esté creciendo está bien está bien pero y por qué si una persona que tiene tantos seguidores y es una persona influyente en el país Instagram le tumba su cuenta que él puso ahí no se sabe qué contenido él habrá subido que Instagram lo encontró ofensivo y le dio mocheta ajá ¿me entiendes? es buen reportero le dio mocheta ¿pudiera ser eso que sean personas adversas a Santiago Matías y le reportan la cuenta y eso para hacerle una maldad a ese joven quizás pero que no creo porque que ya él o sea Instagram tiene un equipo de técnico que que revisan cada reporte que hacen y saben si los reportes son válidos o no la vaina tuvo que ser algo fuerte que él haya subido seguramente no se percató se los reportaron y por eso se la tumbaron oh ya entiendo doble jota y por qué en todo esto que yo veo no sé cómo que se llama una aplicación nueva que cambia de hombres para mujeres y de mujeres para hombres a doble jota yo no le he visto vestido o sea en su condición de mujer porque yo tengo un problema la cara a mí es muy como muy yo tengo la cara gruesa y yo no cojo ningún filtro que no pero se han visto le han puesto a todo el mundo pero a mí no me coge mira chelochá lo hizo y chelochá está igualito yo lo hago y yo voy a quedar igualito porque mira había un filtro de niños que yo dije ah me lo voy a poner a ver que lo que me voy a ver heavy cuando me lo puse lo que me puse fue triste pues yo coño yo no cojo nada de eso no pero oye una cosa doble jota Aris yo creo que tiene la aplicación la aplicación y te va a convertir en mujer ahora mismo ay sí Aris porque lo que no bregue para que me lo enseñe a ver si lo cojo Aris Leida Aris Leida ¿y dónde tú estás Aris? de aquí es que estoy en el carro pero estoy aquí pero tú estabas en tu casa ¿saliste a una diligencia? sí don Jochi tuve que salir no he estado en mi casa y ahora estoy camino a mi casa pero estamos aquí no se apure que no estoy manejando o sea que puedo estar pendiente de ustedes ok con mi señora madre ay ese es mi pana ese es mi pana verdad sí claro señores la tecnología ¿cómo está usted? mira muy bien mi amor mi amiga soy amiga del pueblo ok Aris entonces queremos que tú le hagas el cambio a doble jota por favor que tú tienes la aplicación para convertirlo en mujer sí sí ah pero claro doble mándame entonces una foto tuya que se te vea bien la cara para yo poder ponerlo en la aplicación está bien te la voy a mandar ahora déjame buscarla muy bien bueno Dios mío eso sí manda esa foto al grupo de una vea pero de una vea manda eso manda eso te esperamos por segundo ya lo saben manda eso de una vez ay mira que ay 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 ay